Nuestra raza de Michoacán, oye nomás nosotros, dónde están los de Michoacán, saludos, saludos y los cochos de Guerrero, de terraza de Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, de dónde más tenemos raza, dónde están los chapines, nuestra raza chapines por allá, hasta atrás se encuentra por allá, saludos, saludos, otro de los temas bonitos para todos ustedes, y como suena dice Vito. Chiquita Allá para todo lo que hice a Corea, saludita de la buena De arriba la mujer Cielo porque te me nublas, cuando más quiero mirar Cielo porque me les cortas, entre relámpagos ya Si ando por ella en la almobesca, y a ti no te importa nada Cielo, bolleria de estrellas, que nos corta de la ilumina Como perder a la gente, ya no contando mentiras Marrándole las estrellas, sabiendo que no solía Cielos con que estar salando, que están más cerquitos de nuestro Señor Régale a Dios que el alma es muy lejos, que vaya lloviendo dolor Pa' que la reina está, y el foco de estrellas, con marra y canto Régale a Dios que la reina está, y el foco de estrellas, con marra y canto Cielo, bolleria de estrellas, que nos corta de la ilumina Como perder a la gente, ya no contando mentiras Marrándole las estrellas, sabiendo que no solía Cielos con que estar salando, que están más cerquitos de nuestro Señor Régale a Dios que el alfabeto es muy lejos, que en el foco de estrellas, con marra y canto Continuamos con la música, continuamos Vamos a pedir saludos especialmente a todas las mujeres que se encuentran esta tarde con nosotros ¿Dónde están las mujeres vistiadoras? Eso, eso ¿Dónde están las solteras? Saludos, saludos, saludos a los hombres, nos vamos con algo bonito, y esto es para que les apateen y dicen. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Static! ¡Suscríbete! de Oaxaca, háganle bienvenidos a la gente de Chiapas, para todos y caros, es el sagrito mexicano, y arriba las mujeres, a ver si se la saben, y arriba las mujeres, a ver si se la saben, y arriba las mujeres, a ver si se la saben, y arriba las mujeres, a ver si se la saben, y arriba las mujeres, a ver si se la saben, guardado, tu vestido y tu velo de boda, mi guitarra, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie la esconde, porque en vez de que nada reposte, en el cielo tendrá que llorar. Chiquito, y ella me va por mí, y como dice, solo pido que cuide mi nombre, que con tanto cariño te da, y que siempre va a ser de tu alza, tu vestido y tu velo de boda, mi guitarra, mi ropa y mi cama, no permitas que nadie las tome, porque en vez de que mi alma repose, en el cielo tendrá que llorar. Uno de los temas bonitos que se me dice, contrabando por aire. Aterrizar en la sierra, llevándole a esparquillar más. Tapaba las avionetas, por ella con muchas ramas, de noche sacaban hierra, a California, al galán, vedadín, 71. De hecho, en mi estado de guerra, el contrabando es por aire. Han patrullado los ceros, parían patrullas delante Y acá fue Juachitán Simón, buscando a los traficantes Una bandana llegó Cuando la hierba cargaba El labio no recibió, con ráfagas y ganadas Sobre los muertos voló, con las luces apagadas Y yo te entiendo, y no chale reyes Cantaron por guerrieros, que no pudieron salvarse Que finaló el avión, ahí tenía que pararse Por gasolina y por rola, que la diurgencia llevase Por gasolina y por rola, que la diurgencia llevase Y aquí está Y aquí está Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al paro lo acercado Al paro lo acercado Y aquí está 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 Dime que es mi señor Suáltame de esta duda Que si muero de amor El mundo me sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que es mi señor Suáltame de esta duda Que si muero de amor El mundo me sabrá Que ha sido por tu culpa Continuamos, continuamos Al ritmo de cumbia Y donde está la raza Que le gusta bailar cumbia Donde están los cochos De tierra caliente La raza de Jalisco Estado de México Guanajuato Y arriba México Y con la raza de Jalisco Y con la raza de Jalisco En... Dos... Andando yo bailando con Morena De pronto en una pieza La reflegué Y con la raza de Jalisco Dijo asustada Cuidado con la puerta Que trae usted Y seguimos bailando Bien pegadito Y yo con mucha pena Más nada va a hacer Ella dijo que deje ver Mi papatito Quiero que eran de sartas Siga que usted Y sigue, sigue, sigue Con el ritmo Y saborecita Tiene el zapato Que traigo grande Con el zapato Yo la pique Con el zapato Traigo otra grande A la morena Yo la pique Canta Cuidado Cuidado Citas Te gide Te gide Andando yo bailaba con mi morena Le pongo en una fiesta Te repegué y como cantora Y fue su espada Cuidado con la puta Que trae usted Y seguimos bailando Empegadito Niño con muchas penas Malabras eres Ella dijo ser Eso pasé Pero que eran de ganas Síganme Era el zapato Que traigo grande Con el zapato Yo la piqué Como el zapato Traigo un pará A la morena Y yo la piqué Está acá Y cuidado Está acá Está acá Íñiga Y yo Ándale Ándale Soy del mar espumar Soy del amante Yo soy basurita Soy basurita Y alas del viento Soy como el bebé Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y al año de entonces Fico llorando Fico llorando Soy como el bebé O un desierto O un desierto Buscando dicha Encontré locas Encontré locas Buscando dicha Buscando dicha Encontré dolor Un saludo Allá para la raza de Puebla Allá para los clientes Acá por este lado Yo nunca he tenido ¿Quién de mí? Yo soy basurita Soy basurita Y arrastré la iglesia Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niño Tanto aquel agua Para bautizarme A ver si se la sabe Que se escuche Que se escuche Buscando dicha Buscando dicha Encontré dolor Encontré locas Encontré locas Buscando dicha Buscando dicha Encontré dolor Buscando dicha Son los poblanos A este lado Todos los clientes Son poblanos Me parece Ándale Por ahí Vamos a continuar Mientras tanto Por ahí Se nos fue el monitor Eje Por favor Por ahí Mientras tanto Saludos Saludos Para toda esa gente Bonita Que aún nos acompaña